Más información y el Centro de Jubilados está organizando actividad para mañana, que es el Día del Jubilado. De esto vamos a hablar con Estela Groa, que ya está en línea. Estela, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, gracias como siempre, Andreita. La verdad es que estamos esperando con ansiedad el día de mañana, porque celebramos el Día del Jubilado, y como siempre lo hacemos, hacemos un reconocimiento a la gente que ya no está entre nosotros. Y este año en el cementerio, a las 11 de la mañana, como es tradicional en nuestras costumbres, vamos a recordar a nuestra queridísima Miruta Serrera, que nos abandonó a mitad de este año. Hemos invitado autoridades, invitamos a los vecinos, invitamos a todas aquellas personas que tanto la han querido a Mirta, reconociendo su carrera, y terminó aquí con nosotros, una persona muy querida, muy apreciada. Por eso queríamos hacer extensiva esta invitación a toda la comunidad. Bien, bueno, las instituciones siempre están conformadas con personas que van dejando su huella, pero hay quienes tienen esa particularidad de llegar más, de marcar más presencia, de mostrarse más, digo, Mirta fue de esas personas. Sí, sí, realmente. Fue un orgullo para nosotros que perteneciera a esta institución, que nos honrara con su presencia permanente, con su alegría, con sus ganas de vivir. Y bueno, por eso queríamos recordar esto, y queríamos también celebrar nuestro día de alguna manera. Nosotros ya tuvimos nuestra cena, fue preciosa, con mucha afluencia de público, ya festejamos el día del jubilado, nos adelantamos un poquito. Pero bueno, les queremos contar también que el lunes que viene, el lunes 25, sacamos a la venta las tarjetas para la próxima cena, que es el 7 de octubre. Así es que queríamos hacerle los dos mensajitos. Y ustedes siempre están dispuestos a ayudarnos a todos. Por supuesto que sí, como todas las instituciones, contarles a la sociedad lo que trabaja cada una de las instituciones, lo que gestionan, lo que hacen, lo que muchas veces no se ve. Agradecerles, como siempre, además, por permitirnos pasar toda esta información. Y por supuesto, adelantarnos a través tuyo y del Centro de Jubilados. Desearles un muy feliz día para mañana a todos nuestros jubilados. Muchísimas gracias, Andrea. Así que ese saludo lo hacemos a través de ustedes, para no todos los jubilados de Pehuajo. Fuerza, jubilados. Abrazo enorme, como siempre. Y fuerza les sobra. Créeme que fuerza les sobra. Muchísimas gracias. A ustedes, Andrea. Muchas gracias por tu atención. Que tengas buen día. Hasta luego. Estela Groba, la Presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad. Mañana, en el Día del Jubilado, se realizará, como siempre, el acto en el cementerio para recordar a aquellos que los dejaron. Bueno, a Mirta, que los dejó este año y que dejó una gran huella en la institución. Y también anunciando ya que a partir de la próxima semana se ponen en venta las tarjetas para la cena de octubre. Gracias. 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 Gracias.